Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del cielo y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera mi voz su caudal Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz En la voz Explota el estadio para Dani Jiménez Qué feliz, qué feliz ¿Fuiste feliz? Sí, señor Qué buena onda Bueno, ya está A esta edad yo creo que no se puede reír más No, no, seguimos soñando Sigo soñando Y un saludo grandote para toda mi gente de Buenos Aires Mis hermanas Mi familia 47 años te presentaste al casting y dijiste voy Me hubiese gustado que esto llegara más antes Que llegara más joven como a mí Como a mí, me agarró casado con tres hijos, sin pelo, con los dientes Qué lástima, me agarraba a los 15 Esto va para todos los que siguen soñando Y lo que no se animan a seguir o a estar en un lugar que no quieren seguir intentando Tienen que hacerlo Realmente felicito a la producción, felicito a todos ustedes por la atención que nos dieron a todos los participantes Realmente un trabajo impresionante Gracias, Mariano Gran piropo Gracias a todos Gran piropo Muchas gracias Muchas gracias La verdad que el equipo de producción, comandado por el Chato y Fede, se desviven Se desviven Se desviven Es una cosa Es un perro labural tremendo Marcelo Sí, buenas noches participantes Buenas noches Bueno, nos ha gustado a los cuatro mucho esta versión Quizás te ganaron un poquito los nervios en algunos tramos de la canción Y te falta un poquito de fuerza Pero la verdad que una versión muy buena Felicitaciones Gracias Unanimidad del jurado y pasa de cabeza a la final Daniel Jiménez Canta conmigo, canta Hermano americano No es necesario que se cante Le pido por favor Perdón, perdón, perdón Lo que pasa es que la cantaba en casa Era una canción muy que cantábamos con mis hermanos Perdón En la ducha Sí, sí, discúlpeme, Oscar No lo hago más Perdón, Valeria Eh, Marcelo No me odies Perdón, Pato Eh, cuando quieras Canta conmigo, canta Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz Y de llapa Y de llapa Te canta la Lynch Con Patricia Sosa Porque estás en tu casa Y tenés ganas Bueno Más o menos Impresionante Qué lujo Qué lujo Qué lujo Sí, vale María, no Quiero decir que esta canción es de César y Sela Absolutamente ¿No? Del gran maestro César y Sela Sí, señor Sí, señor Maestro César y Sela La versión de Mercedes Sosa Aplauso para Daniel Jiménez Que se mete de cabeza en la final Por favor Se lo llevan Nuestras maravillas Mirá vos Dice maravilla Mirá vos Claro que sí Yo le digo sí Mirá vos Ahora sí Vamos a la participante Número 10 Es de Resistencia Chaco Tiene 45 años Me encanta Me encanta Me encanta la garra Y cómo se mandan al casting Su nombre